Como destinatario, pon a mi querido amigo Carrie, a quien echo de menos muchísimo. ¿Y después? Siento mucho lo que ha pasado. Espero que puedas perdonarme. Deberías decirle que no has ido, Adreded. Es verdad. No quería dejarte solo, pero es que a veces soy un poco distraído. ¿Y si le explicas cuánto sientes haber herido sus sentimientos? ¿Qué te parece? Bien, bien. Me parece genial. Las flores son de aquí, de nuestro jardín. Espero que a Carrie le gusten. Muchas gracias a todos. ¡Buena suerte! Seguro que esto convencerá a Carrie de que debéis reconciliaros. Sí, eso espero. Hasta pronto, chicos. ¡Nos vemos, Max! ¡Carrie! ¡Molines! No estarás buscando a Max, ¿no? ¡Qué va! ¿Por qué debería buscar a alguien que ni siquiera sabe disculparse? Vale. Bien. Ah, Carrie, mira quién está viniendo hacia aquí. ¿Quién viene? Ah, es él. ¿Por qué Retuercas tiene que volver? ¿Sabes qué? Me meteré en el almacén hasta que se vaya. Eso. Terry, he vuelto. Hola, Max. Si buscas a Carrie, está en el almacén. Muy bien. Gracias. Lo que haga falta para poder volver al trabajo. Eh, chicos, ¿podéis ayudarme? ¡Sí, claro! Carrie, ¿estás aquí? ¡Ahí estás! ¡Carrie! ¡No quiero hablar contigo! ¿Carrie? ¿Por qué sigues persiguiéndome? Vamos, he venido a pedirte perdón. ¿No puedes escucharme? No, no puedo. Me da igual lo que tengas que decir. ¡Oh, por favor, Carrie! Cuidado. Despacito. No te preocupes. Lo tengo controlado. ¡Cuidado! ¡Oh, no! Voy a contarle a la señora Ben lo que ha pasado. Tienes las manos de mantequilla. Tienes razón. ¡Qué inútil! ¿Cómo puedes ser tan matoso? No tenemos nada de qué hablar. ¡Deja de seguirme! Vamos, ¿no podríamos olvidar todo esto? ¡Dújame! Estoy empezando a enfadarme de verdad. ¡Va, por favor, Carrie! ¡He dicho que me dejes en paz! ¡Deltenido bueno éxelé! ¡Papá! ¡Veo! ¡No cagarinete lo que te ocurre! ¡No cagarinete lo que no pasó! ¡Tienes como te preocupes! ¡No! Equipo, ¿listos? ¡Vamos a la deriva! ¡Max, por favor, no me dejes solo! ¡Nunca! ¡Carrie! ¡Alguien me ayuda! ¡Aguanta! ¡Eli! ¡No te muevas, te subiré! ¡Eli, me voy a la deriva! ¡Necesito ayuda! ¡Venid enseguida! Sí, tú aguanta. Amber, ve a ayudar a Eli. Roy, tenemos que salvar a Max. Muy bien. ¡Eli, toma! Con cuidadito, ¿eh? ¡Polly! ¡Max! ¡Max, ya estás a salvo! ¡Gracias, chicos! ¡Uno y dos! ¡Ya está! ¡Bien! ¡Listos, Polly! ¡Pues sujetaos, chicos! ¡Adiós! Tonto, ¿puedes cargar esa caja grande, Marine, cuando tengas tiempo? ¡Desde luego! En cuanto acabe de cargar así, sí me pongo con ello. ¡Gracias! ¡Muy amable! Bueno, Marine, hoy partes para un viaje bastante largo. Y el parte del tiempo es bastante preocupante. Sí, dicen que va a haber una fuerte tormenta. El estado del mar es muy impredecible cuando las cosas se ponen así. ¿Ya está? ¡Sí, sí! ¡Gracias! Ahora voy a cargar a Marine. ¡Ah! 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 Todo listo, Marine. Muchas gracias, tonto. Hasta ahora. Me voy. ¡Adiós, Marine! ¡Lo he logrado! ¡Sí! ¡Ahora empieza la aventura de verdad! ¿Eh? ¿Pero qué pasa? ¡Respiro! ¿Hay alguien ahí? ¡Soy yo, Marine! ¡Sorpresa! ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué haces aquí, niño? Quería viajar por el mar, así que me he colado a bordo. ¿Puedo ir contigo? No, no puedes. Mi cubierta no es lo suficientemente segura. Pero tienes que llevarme. Llevo puesto mi chaleco salvavidas. Ni aún así. Será mejor que de media vuelta. ¡Sujétate! ¡Oh, vamos! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ostras! Va a ser una gran tormenta. ¿Y Marine estará bien? Sí, su ruta está bastante despejada. Lo peor es alrededor de la ciudad. Equipo de rescate. Soy Jin. Jin, soy yo. ¡Marine! ¡Marine! ¿Ocurre algo? Tengo un problema. Estoy volviendo, pero la tormenta es muy fuerte. No puedes volver ahora. El tiempo es muy malo. Te será difícil llegar al puerto. Sé que no será fácil, pero Roddy se ha colado en mi cubierta. ¡Madre mía! Las olas están empeorando. No creo que pueda llegar sin ayuda. Aguanta, Marine. Nos ponemos en marcha enseguida. ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Tengo miedo! ¡Aguanta! ¡Lo conseguiremos! ¡Cuidado, Roddy! ¡No! ¡Roddy! ¡Socorro! ¡No! ¡Vamos! ¡Eli! ¿Tú puedes volar? ¡Sí, no hay problema! ¡Trataré de localizarlos! ¡Seguidme todos! Muy bien, equipo. ¡Vamos! ¡Poli! ¡Por aquí! ¡Marine! ¡Ocupaos de él! ¡Poli! ¡Marine! ¿Dónde está Roddy? ¡Se lo ha llevado a una ola! ¡En dirección sur! ¿Qué? Roy, Amber, encargaos de Marine. Yo iré a buscar a Roddy. ¡Entendido! ¡Ah! ¡Ayudadme, por favor! ¡Estoy aquí! ¡Ah! ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? ¡El silbato! ¡Tengo que silbar para que sepan dónde estoy! ¡Sí! ¡Cuando estás en peligro tienes que soplar fuerte! ¡Eli! ¡Eli! ¿Tú ves algo? ¡Entre la mierda y la lluvia no veo gran cosa! ¡Un momento! ¡Oigo! ¡Un pito! ¡El silbato de Roddy! ¡Pues voy a seguir el sonido! ¡Roddy, me ayuda! ¡Le he encontrado a Poli! ¡Sígueme! ¡Voy! ¡Roddy! ¡Eli! 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 ¡Ven! ¡Salvado! ¡Ya estás a salvo, Roddy! ¡Enganchado! ¡Bien! ¡Volvamos al puerto! ¿Y qué hay de Marine? ¡Marine está bien! ¡Oh! ¡Menos mal! ¿Eli está aquí? ¿Qué va a hacer? ¡Eli! ¡Hola, Tonto! ¿Qué haces? A Sin le encanta el pescado y he decidido llevarle algunos. ¿Así qué sabes pescar? ¡Claro! Solo hay que lanzar el anzuelo y luego esperar. ¿Sí? Pues yo también podría pescar uno para la señora Bel. ¡Menudo gigante! ¡Vaya, Tonto! ¡Muchas gracias! Así la señora Bel volvería a sonreírme. ¡Tonto! ¡Ven aquí un momento! ¡Enseguida! ¡Oye, Eli! ¡Disfruta de la pesca! ¡Gracias! ¡Lo haré! ¡Ya podéis picar peces! ¿Qué es esto? ¿Dónde están los peces? Eli, por lo que veo, en realidad no sabes pescar. ¡Yo sé pescar perfectamente! Donde me puse no habría peces. ¡Eso es todo! Pero el señor Obras no había pescado un montonazo por allí cerca. Oye, ¿te has acordado de poner el cebo, no? Pues no. ¿Qué es eso? La comida en el anzuelo que atrae a los peces. ¡Exacto! Siempre he oído decir que para pescar hay que usar cebo. ¡Eso no lo sabía! ¡Vamos, Eli! ¿Estabas presumiendo de pescar toneladas cuando en realidad no tienes ni idea de pescar? Creía que con tirar la caña ya era suficiente. ¿Qué? ¡Vamos, Eli! Pues tendré que averiguar cuál es el mejor cebo. ¿Cuánto rato más tendré que esperar a que piquen? Estoy muy cansado. ¡No puedo dormirme! ¡Tonto! ¡Ah! ¡Uno grande! ¡Tonto! ¡Señora Bill! ¿Has dormido aquí toda la noche? Me he quedado dormido jugando, da igual. Pues tus hermanos ya llevan aquí bastante rato trabajando a tope. Lo siento muchísimo. Voy ahora mismo. ¡Chicos! Hola, perdonad el retraso. Tranquilo. ¿Cómo ha ido? ¿Cuántos peces has pescado? No he capturado ni un solo pez. Es una prueba más de que no sé hacer nada bien. ¡Qué tontería! Sí, era de noche. Los peces no estarían despiertos. ¡Claro! Pero ahora estoy muy cansado. Chicos, podéis daros prisa. Ya debería haber zarpado. ¡Muy bien! ¡Pongámonos las pilas, chicos! ¡Tonto, cógese contenedor de allí! ¡Allá voy! Me muero de sueño. ¿Qué es ese ruido? ¡Tonto! ¡Despierta! ¡Se salen! ¡Ay, barren! ¡Ay, no! ¡Cómo ha ocurrido! ¡Los juguetes se están mojando todos! ¡Emergencia! ¡Emergencia! La señora Bell informa de que en el puerto ha habido un accidente con un contenedor y toda su carga ha caído al mar. ¡Equipo de rescate! ¡Es hora de entrar en acción! ¡De acuerdo! ¡Emergencia! ¡Chicos, vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Nelly! ¡Ya está instalada! Muy bien. ¿Estáis preparados? ¡Empecemos a arrastrarlos! ¡De acuerdo! ¡Gracias!